Bienvenidos y esta es su casa, lo que vamos a hacer es conversar y seguir discutiendo sobre el tema y que Poli siga siendo el pionero en mercadeo y publicidad hasta el momento. Que solo poco vemos y conocemos del tema digital, entonces es como crear un poco de conciencia y realmente entender lo que viene sucediendo y hacia donde deberíamos ir. Tenemos que aportar un poco desde la perspectiva de una central de medios, como está el mercado digital actualmente, como se está moviendo. Que hablemos de la posibilidad de hacer un marketing más eco-responsable por la posibilidad de la información democratizada, el pasar a tener solo correo electrónico, era lo más digital que teníamos, a vivir esto solo en 60 segundos. Podemos decidir qué vamos a consumir y qué no vamos a consumir. En esa medida en la publicidad también toca pensar un poco así y podemos ver inclusive cómo ha ido cambiando todo ese paradigma también desde la publicidad y la comunicación como producto. Básicamente lo digital se nos convierte en la vida, nuestra realidad está en un 99.9% ligado a lo digital. Motivados por esta plataforma, este estilo de vida, como lo dijeron nuestros panelistas, que era un estilo de vida, que era una plataforma, que era otro punto de contacto para hacer sociedad. Mi pregunta es, hay muchas marcas que consideran que no es funcional para ellos tener redes sociales porque debido a que hay este alcance y que todas las personas tienen una voz y un voto dentro de las redes sociales, es perjudicial para ellos. Si tú metes una marca en las redes sociales y puede ser bueno o malo, el tema es que ellos no están preparados. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? O sea, esta cuestión de las redes sociales y eso, sí, termina siendo de una u otra manera, de una moda, porque es que yo he tenido infinidad de clientes, y es que necesito estar en Facebook y Twitter, ¿por qué? Me he llevado a aprender algo. ¿Cómo logro que la gente me dé su feedback y me diga que me quiere o que comparta el mensaje que yo le di sin necesidad de que yo se les quede pidiendo? Este tipo de actividades que desarrolla la facultad son simplemente porque hay que estar atentos a qué está sucediendo en el entorno, en el mundo real, en el mundo laboral, con las profesiones en las que formamos a nuestros estudiantes. Este aspecto digital no es más que una forma de hacerlo. Y en ese sentido creo que estamos haciendo la tarea correcta. Gracias por su asistencia. Espero que salgan muchas dudas, que comenten mucho la información que va a haber en las redes. Gracias. 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 Gracias.